Toda la pandilla loca en la calle Es la puta zona loca, el esteen maravaca Ya lo sabes, fin de semana como siempre desastroso Son las 3 de la mañana, la presunto hora del diablo Donde algunos andan ebrios y otros tantos andan clavos Un grafitero, sus auriculares donde suena Vine y pasa, escupa en paz, trafit en tax, tu sitio en act Cruceros que se vuelven zona de putero Para diente pasajero, en buscar un agujero Cuestión de cero, en donde el puerco puso el ojo Y es tu billetera la que cumple sus antojos Mi cornea en rojo, plantazo y cubre los enojos El cuerpo flojo, no se consume si lo mojo Así camina el grifo con el bunny que a su espalda Pensa que alguien lo persigue, pero se voltea y no hay nada Calles mojaras, no por la lluvia, ni por fluga Charco de sangre, a cruzar por la zona ruda Dime quien brinda ayuda, con los cots pidiendo tacos Donde el prieto se hace blanco después de sufrir atracos O sea, perra lo motele, huele a verde lo burdele En eventos de hip hop, suena un freeze de doble L Los streets se huele, donde lo falso es abundante Y al saber los requisitos, dudarás en reclutarte Dime si managasta el filo de la parca Hoy hay guinaldo para policía lacra Encontrarás a quien te chite, quien te sigue, quien te mire, quien te mime, quien te time y quien te mata Día de experiencia, aparte a puercos inexpertos que al mirar la resistencia logran ver su desconcierto Noches de frikis y sus putas zonas de antro Donde si vistes holgaros son gratis los malos tratos Dulces, bebidas que envenenan la coherencia Aún así son referencia, alterada conferencia Diferencia sobre un barrio que es no goza de cordura Donde el respeto no dura termina en gritos de ayuda Chicas que buscan diversión entre sustancia Su arrogancia, su ignorancia termina sobreambulancia Ganancias de un sujeto el cual reparte fantasías En un sitio que frecuenta la frola y la burguesía Luces son guías en sitios deshabitados Donde transita el taxista que casi todo ha mirado Embriagado, vomitado, drogadicto, mal viajaro Golpearos, ensangrentaros, los que el viaje no pagaron Sucios separos son un campo de batalla No puede que tus tenis con otro loco se vaya Mala mañas en un sitio donde hace falta un psiquiatra Quiero niñas que te arreste un delincuente por su placa Noche de orate con un alterado instinto Donde sed, donde discutito suele ser un requisito Va controlando el pito, dime si acaso estás listo Aquí ratas son tan buenos que han robado mi fe en Cristo Fin de semana gasté el filo de la parca Hoy hay guinaldo para policía lacra Encontrás a quien te excite, quien te sigue, quien te mire Quien te mime, quien te dime, quien te mata Fin de semana gasté el filo de la parca Hoy hay guinaldo para policía lacra Encontrarás a quien te excite, quien te sigue, quien te mire, quien te mime, quien te dime, quien te mata Con volante, tacómetro a 170 Encontrado con la banqueta, rompe el vidrio con su gel Su jefa del informe, llorando al del uniforme Viendo a la cría deforme, pues nunca estuvo conforme Contra su esposo que compró aquel automóvil La noticia por el móvil, la padre más inmóvil Hoy es un zombie con la vista tan clavada en un recuerdo Que en su mente enmudeció sus carcajadas Black team Doble L, cabrón Yeah, la banda, hombre Ay, papá Yo quiero encontrar una que me siga y me hicite No, que me time, que me mime y que no sé qué Que me haga toda para que no me mate Caramba, caramba, caramba Pa'l fin de semana, papá Radio Guero que señor Al casual, todo puede pasar el fin de semana